Usted asume toda la responsabilidad? Si Entiendo, 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 entiendo Entiendo Entonces aquí su compañera no tenía nada que ver, solamente estaba ahí curioseando en una casa ajena Como muchos culpables dañan a mía Si Una multa, ni usted a la prisión Si compartir la condena sería menos, ¿no? Pero no puedo compartir condena cuando no ha hecho nada También, ¿verdad? Pero solamente me queda confiar en su palabra Y para mí la palabra de un criminal no vale nada Como usted entenderá Lo comprendo Pero Dado la situación Y que no hay ahora mismo un testigo Ya que los dos están muertos Me tocará confiar en usted Un momento, voy a meditar Lo que hago con ustedes dos Lo que hago con ustedes dos Lo que hago con ustedes dos Y, ¿no? Un momento, voy a meditar Lo que hago con ustedes dos Lo que hago con ustedes dos Tienes que cuatro, lo que hago con ustedes dos Gracias. 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 de correr hágame caso que no ¿cuál es su número de la suerte? ¿cuál es su número de la suerte? vaya quiero ver cómo es dejar de la kill, la verdad no te voy a ver parece que va a tener que quedarse usted aquí conmigo digamos que sí, sí que está muy lleno no hay que recibir usted así que sí puede entrar esta set de aquí del lado sí, sí, entre está cerrada mira, mira entre, entre ¿pruebe entrar ahora? ahora yo si me dejara comer y beber agua se lo agradezco porque estoy un poco mal voy a comer algo vale, vale ok veloce que estoy teniendo una dificultad ok ya me quedo no 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 Tengo una idea de por qué se ve así. Tengo una idea de por qué se ve así. Tengo una idea. Tengo una idea de por qué se ve así. Tengo una idea de por qué se ve así. Tengo una idea. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡ ¡Suscríbete! Ahí. Claro. Espera. A ver. Usted debió ir a Sisi, ¿sabes? Sí, bien. Pero, ¿qué pasa? Aparentemente la prisión está llena. Así que, digamos que estuve aquí un rato. Unos añitos. Ya me puedo... Sí, es libre de marcharse. Sí, ahora sí. Buenas, señor. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.